Hay gente que no entiende que si usamos este sistema operativo es porque simplemente nos gusta, nos encanta, nos apasiona con sus defectos y con sus aciertos y poco nos importa la cuota que tenga en el mercado doméstico y poco nos importa todo lo demás. Puedes enviar un mensaje de disconformidad, se aceptan críticas, puedes enviar un segundo mensaje, una mala tarde tiene cualquiera, puedes enviar un tercer y un cuarto mensaje, a lo mejor es que has hecho alguna promesa, algún tipo de apuesta, pero llevas tiempo con lo mismo y no solo en este canal, en otros canales de compañeros y la paciencia tiene un límite. Tonto, que eres tonto, del to, no pa' un rato, no, tonto del to pa' siempre, tonto.